Así arranca la emisión de Aquí estamos en Almería, presentado y dirigido por Carlos Juan Juan. Buenas tardes, aquí estamos en Almería, ha salido un año más de su estudio, esta fecha, 13 de enero de 2018. En esta ocasión el Día Mundial de la Radio tiene como tema central la relación de este medio de comunicación y el deporte. Escuchamos mucha radio porque hay muchos programas que se dedican exclusivamente a nuestro deporte, al deporte femenino, y seguimos escuchando mucha radio, y bueno, en los viajes que tenemos, sobre todo música y tal, siempre es la radio la que nos ameniza los viajes, así que sí, sí que la usamos mucho aún. Pero la radio yo creo que va a ser eterna, ha sabido adaptarse perfectamente a los nuevos tiempos, por ejemplo a través de los podcasts que las nuevas generaciones están empleando cada vez más. Históricos de la radio almeriense han participado en el programa Continúan al Día de la Evolución del Medio, que consideran está de plena actualidad. La radio es nuestra compañía, la radio es nuestra vida, los que hemos trabajado en ella, y tiene un futuro esplendoroso, como lo tiene actualmente, está en plena actualidad, como existe hoy día. La radio es compañía, la radio es amistad, la radio es información. La radio es pura imaginación. Yo siempre lo he dicho, en la radio un jorobado puede hacer de príncipe valiente, mientras que un señor de dos metros de altura, los ojos verdes, puede hacer de jorobado al mismo tiempo. O sea que la radio es pura imaginación y yo veo un momento extraordinario. La radio online y la cada vez mayor presencia en nuestro país de podcast, que es el radio a la carta o en diferido, han permitido que la población alciada contenidos específicos en los horarios que deseen. Un medio centenario que sigue informando y entreteniendo como el primer día.